Valiente como tú Tan fuerte como tú Persona ahora aplaudió Así que escucha, no quiero otra decepción Tanto que te la ves de campeón Y aún ves que las chicas somos algo inferior Sorry, baby, hace rato Que el matizmo, que son fashón Las mujeres, óyelo, no están pa' paluator Las mujeres, óyelo, no están pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Que a ti te quiere claro Y a los demás, que soy tan fuerte como tú Esto es pa' que te mortifique Más y que trague, trague, más y que te molesta Cuando me expreso en tu problema no se acacique Entendí que no es culpa mía que me critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me llevo bien con la Betina y la suegra La sororidad cuenta, juntas somos la pera Te creíste que era un triste, pero ahora soy más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres actúan Tus ideas son una condena Claramente son de otra era Tus ideas son una condena Claramente tan erróneas como tú Pa' tipos como tú Que a ti te quede claro Y a los demás, que soy tan fuerte como tú Soy fuerte donde voy a raso De New York a vuelvas, me caso Pero temor, bebé, que yo controlo bien Ahora soy yo la que se queda amando Lo que tenía que pasar, pasó Esto me lo enseña el feminismo Palgo infinito elevado a dos Con un con Ferrari o un Twingo Me compré un Rolex, luego un Casio Vas a acelerar, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabajo un cerebro un poquito también Límites hay que poner Así me siento muy bien, todo está ok Ayer, hoy y mañana las mujeres tenemos derechos Repite y amen Tus ideas son una condena Claramente son de otra era Tus ideas son una condena Las mujeres, oye, lo no es tan fácil Pues como tú Pa' tipos como tú Que a ti te quede claro Y a los demás, que soy tan fuerte como tú Y a los demás, que soy tan fuerte como tú ¡Oh, oh, oh, oh! Ya está, ya víتcan ¡Gracias!